¿Qué tal amigos? Bienvenidos a www.perugestion.org. Mi nombre es Dionisio Canagua, soy contador público colegiado y quería compartir con ustedes un tema vinculado al artículo 33 del reglamento de la ley del impuesto a la renta y también, por otro lado, el cotejar este tema con la inclusión de estados financieros en el PDT número 706 que nos va a permitir a nosotros realizar la declaración anual del impuesto a la renta en el año 2017. Bueno, comenzamos con este tema. El artículo 33 nos habla acerca del reglamento de la ley del impuesto a la renta. Nos habla de un tema bastante interesante. Nos habla acerca de las diferencias en la determinación de la renta neta por aplicación, observe usted, por aplicación de principios de contabilidad generalmente aceptados. Y eso es una muy buena pregunta porque cuando nosotros vamos a revisar el tema del PDT, aquí lo estamos mostrando, y ingresamos a una nueva declaración, vamos a seleccionar aquí la empresa X, y cuando queremos nosotros ver el tema de los estados financieros, se nos presentan algunas cositas muy especiales. Este mensaje es el que particularmente quería compartir con ustedes. Si ustedes lo visualizan, como podrán observar, nos dice, La información del resumen de los estados financieros deben ser formulados de acuerdo a las normas y principios contables. Los ajustes para determinar la base tributaria deben ser consignados en las casillas de adiciones y deducciones. Es una muy buena pregunta que plantean algunos colegas del por qué no en este mensaje que nosotros estamos observando se habla acerca de normas internacionales de información financiera. Si no, se hace una referencia al término normas y principios contables. Lo que sucede es que, tal como les venía comentando, el artículo 33 del reglamento de la ley del impuesto a la renta, contempla como norma legal que la contabilización de las operaciones en una empresa se van a realizar bajo principios de contabilidad generalmente aceptados. Esto es importante. Lógicamente, como consecuencia de la aplicación de esto, nosotros podemos encontrar algunas diferencias para efectos de determinar el impuesto a la renta. Y curiosamente nos dice diferencias temporales y permanentes. Y eso probablemente es la razón por la cual muchos cuando queremos revisar la declaración anual del impuesto a la renta y nos vamos a ver algún concepto, vean justamente este tema de acá. temporal y permanente. Y muchos nos preguntamos ¿por qué no se aplica el concepto que nos plantea específicamente la NIC número 12 con referencia a la diferencia temporaria? Pero como la base legal que nosotros la tenemos aquí todavía contempla esos dos conceptos, pues la declaración anual también va a tener que revisar esos dos aspectos. Y otro tema que estuve comentándolo hace poco. En consecuencia, salvo que la ley o reglamento condicione la deducción al registro contable, la forma de contabilización de las operaciones no originará la pérdida de una deducción. Ese es otro tema también bastante importante. El hecho de que como yo contabilice las operaciones no me va a originar una pérdida de una deducción. Son pocos los casos en los cuales nosotros vemos condicionada la contabilización versus una deducción. Como es el caso de depreciaciones, como es el caso de gastos de ejercicios anteriores, por si tal. Bien. Entonces uno se pregunta aquí, como les mostraba en el anterior cuadro, y me dice, ¿yo cómo debo de presentar mi información aquí en los estados financieros que me presentan? Para comenzar recordemos aquí que desde acuerdo a la NIC número 1 hablamos de un juego de estados financieros que contempla cuatro estados financieros y sus notas respectivas. Sin embargo aquí observe usted el texto. La información del resumen de los estados financieros. Nos habla de un resumen. Deben ser formulados de acuerdo a normas y principios contables. La pregunta es, a normas y principios contables. ¿Por qué no usar el término de aquí que dice específicamente principios de contabilidad generalmente aceptados? Y eso lo encontramos regulado. Este tema probablemente principios de contabilidad generalmente aceptados lo encontramos regulado en la Ley General de Sociedades. Y que luego el Consejo Normativo de Contabilidad lo interpretó, lo interpretó como normas internacionales de contabilidad y se entiende normas internacionales de información financiera, pero oficializadas por el Consejo Normativo de Contabilidad. Entonces la pregunta que a nosotros de todas maneras nace con respecto a este aviso es si yo contabilicé una transacción X aplicando normas contables por ahí que no aplicó una norma contable porque no he pasado por un proceso de adopción o lo hago de forma parcial. ¿Esto implica algún problema con respecto de la liquidación del impuesto a la renta? La respuesta es no. Las normas tributarias no nos dan reglas de presentación. Son las normas internacionales de información financiera las que nos dan las reglas de presentación de información financiera a considerar en los estados financieros. La pregunta que todos nos hacemos son estos reportes que dice estados financieros aquí bajo NIC 1 ¿Podemos considerarlos así un juego completo de estados financieros? La respuesta es no. Y el mejor ejemplo es cuando nosotros hemos trabajado aquí haciendo clic justamente en este botón y nos dice claramente que es un resumen de estados financieros. Ese es otro aspecto que hay que tener en consideración. Muchos colegas se preocuparán porque me dicen yo no aplico NIF no entiendo las NIF y lleno mi balance por ejemplo un sujeto un contribuyente que está en el MIP tributario. Mira no yo aplico de acuerdo a entre comillas normas tributarias no aplico valor razonable no aplico esto o el otro. Bueno la verdad es de que no le va a generar una mayor distorsión. No le va a generar una mayor distorsión. Va a ser formulado bajo normas internacionales de información financiera pero aunque suene contradictorio el hecho de que yo presente de una forma distinta no necesariamente va a significar el que tenga alguna suerte de distorsión con el impuesto a la renta. La regla es obvia el hecho que haya desconocido que no haya contabilizado una transacción el hecho que no haya presentado una transacción no significa de que no sea aceptable para efectos tributarios salvo las situaciones que si están condicionadas en la ley de impuesto a la renta. Entonces tengamos en cuenta estos aspectos que a veces hay que saberlos ponderar ¿no? Y no todas las empresas trabajan con NIF eso es importante sobre todo con todos aquellos colegas que están manejando el MIP tributario. es necesario trabajar con un conjunto normativo que nos muestre cómo preparar y presentar información financiera. No vamos a esperar aquí que nos diga que apliquemos NIF porque no va a pasar tampoco porque el reglamento de la ley de impuesto a la renta no dice NIF pero sin embargo en la medida de lo posible hay que saber ponderar estas situaciones. Muy bien amigos espero que este tema haya sido de interés para todos ustedes y los invito a revisar nuestra programación en www.perugestion.org Muchas gracias por su atención.